Europa sube con fuerza más de un 1% de media este lunes tras una semana de caídas de en torno al 1%. Y todo después de que Bruselas aprobara el domingo el acuerdo del Brexit y de saberse que Italia estudia rebajar su polémico objetivo de déficit. El otro asunto que marca la agenda de los inversores esta semana es el encuentro, la reunión que tendrá lugar entre Trump y Xi Jinping el próximo fin de semana. Finalmente en el mercado de materias primas destaca el petróleo que rebota con fuerza tras una semana en la que se llegó a dejar más de un 8%. Gracias por ver el video.